hola amores hoy el título lo dice todo es un gorro bastante básico puede ser masculino o femenino puede ser para un niño para el abuelo para una niña o para su abuela tú vas a decidir darle el toque que definirá la edad y el sexo lo he tejido en dos colores para que veas que admite rayas perfectamente y el cambio de color queda limpio ya verás que es muy fácil vamos a empezar para este gorro he puesto 45 puntos y estoy trabajando con las agujas del número 8 he empezado con unas vueltas de punto elástico derecho y revés pues como ya sabéis un punto al derecho y un punto al revés y ahora ya estoy haciendo la última vuelta ahora mediremos este elástico de alto y de ancho y ya seguiremos con el falso punto inglés aquí tengo seis vueltas y esto mide 5 centímetros 5 o 6 con la de la aguja y de ancho bueno suponiendo que esto tiene que ceder pero para que os hagáis una idea 42 centímetros más o menos y ahora ya vamos a empezar con el falso punto inglés vamos a trabajar siempre al derecho el punto que nos viene al derecho lo vamos a pinchar por debajo por la vuelta de más abajo y el que nos viene del revés lo tejeremos al derecho normal este por la vuelta de más abajo el que nos queda del derecho el que forma esta espiga pinchamos por la vuelta de más abajo y lo tejemos al derecho y el que nos tocaría revés también lo tejemos al derecho el que nos tocaría revés también lo tejemos al derecho normal cogiendo el punto normal y corriente este este el que sería el derecho lo pinchamos por la vuelta de más abajo y el que viene revés del derecho y así vamos a hacer toda la vuelta el derecho por la vuelta de abajo y el revés del derecho bien pues ahora vamos a hacer la segunda vuelta que va a ser igual que la primera ahora es como si tuviéramos todos los puntos al revés de la vuelta anterior pero el que nos tocaría al derecho por debajo y el que nos tocaría al revés normal ahora nos fijamos en las vueltas de elástico pero luego no hará falta porque ya irán subiendo las espigas de este punto y eso va a ser todo porque siempre vamos a trabajar igual este ya veis que ya lo hemos hecho doble en la vuelta anterior es el que hemos cogido más abajo pues del derecho si es que os queréis fijar en esto y este que sale en la espiga pues pinchado una vuelta más abajo acabo la segunda vuelta y voy a empezar la tercera pues como os digo exactamente haciendo lo mismo ahora trabajaré unas vueltas más para que se vea un poco más el punto y os lo muestro pero siempre lo mismo aquí ya tengo unas vueltas más y veis que sigo haciendo pues lo mismo pero ya se va notando como es el punto esto hay que estirar siempre un poco porque como vamos cogiendo el punto doble pues queda la lana como muy encogida es un punto que da bastante de sí o sea que no hay que aumentar ni nada ahora tenemos 19 centímetros pero como lo quiero larguito voy a hacer hasta 22 o 23 y voy a cambiar el color para que veáis que se puede hacer a rayas como queráis perfectamente y la unión pues queda bien limpia sigo trabajando igual el que sería del revés sencillo y el que sería del derecho una vuelta más abajo con el otro color ahora no se nota mucho pero ya veréis cuando tengo unas vueltas más que está perfecto ya tengo 22 centímetros y ahora vamos a preparar la vuelta para empezar a hacer los menguados para preparar esta vuelta para cambiar pasar de este punto al canal para que no sea más fácil de menguar voy a seguir haciendo el derecho por debajo en la vuelta de abajo y el revés del revés el derecho por la vuelta de abajo y un revés así durante toda la vuelta derecho por la vuelta de abajo revés derecho y acabo con revés y ahora en la siguiente vuelta voy a hacer tal como vienen ya trabajando punto elástico normal y corriente un derecho un revés un derecho un revés y así toda la vuelta con lo cual ya estoy trabajando punto elástico y ya podría hacer los menguados sin ninguna complicación bien ahora ya vamos a hacer la primera vuelta de menguados veis como ya va tomando forma ya por sí mismo ya se ha hecho un poco más estrecho al cambiar el punto y ahora ya vamos a menguar puntos vamos a trabajar en este caso un derecho y dos juntos al derecho un revés un derecho y dos juntos al derecho en esta disposición para que las columnas nos queden bien un revés un derecho y dos juntos al derecho así toda la vuelta hasta el final revés derecho dos juntos al revés ahí al derecho perdón y nos queda un revés pues lo tejemos en esta vuelta en esta vuelta vamos a trabajar los puntos tal y como vienen aquí tenemos un derecho y ahora tendremos dos revés un derecho y dos revés es la secuencia que nos habrá quedado un derecho un derecho y dos revés bien vamos a hacer la otra vuelta de menguados y en este caso vamos a hacer dos juntos al derecho y un revés dos juntos al derecho y un revés así vamos a hacer toda la vuelta con lo cual nos va a volver a quedar elástico de uno y uno dos juntos al derecho que son estos dos que en la otra vuelta habíamos hecho al revés un revés dos juntos al derecho y un revés en la vuelta del revés o la que le podemos llamar del revés porque es reversible en la vuelta que volvemos de los menguados pues tal como vienen otra vez y ahora vienen pues con elástico uno y uno un derecho y un revés y en la última vuelta de menguados lo que vamos a hacer es ya solamente dejar los puntos al derecho este como es al derecho va tal cual y aquí que hay un derecho y un revés cogemos los dos juntos y tenemos otro derecho otra vez dos juntos dos juntos y toda la vuelta cogiendo dos puntos juntos hasta acabar dos puntos juntos y aquí nos queda un derecho pues lo tejemos esto que voy a hacer ahora ahora es la vuelta del revés que la voy a tejer toda del revés y ahora ya voy a cortar el hilo larguito para que me valga para coser y para cerrarlo de arriba esto también lo hubierais podido hacer un par de vueltas más abajo si lo queréis menos en punta o si la lana es más fina o en fin y lo voy a hacer voy a empezar por donde no donde tengo el hilo sino el lado contrario para que me quede un círculo voy a llevar el hilo a la otra punta pasar todos los puntos veis ahora queda un círculo cuando lo estiro voy a pasar otra vez para reforzar en la misma dirección que la primera vuelta mirando de no partir el hilo porque este hilo tiene que correr se tiene que deslizar por los puntos y apretamos un poquito y veis que bueno ahora toca coser en caso de que lo hubiéramos hecho con agujas circulares pues este trabajo nos lo ahorraríamos pero bueno lo he hecho así para que sea más fácil para todo el mundo yo suelo coser estas cosas por el derecho para ir viendo como queda y ya sabéis si me habéis visto otras veces que voy cogiendo medio punto de un lado y medio punto del otro para que así cuando se juntan pues ya queda la espiga entera por en medio de lo que es la espiga y por en medio de la espiga y cuando estiramos pues ya queda bien aquí voy a hacer un par un par de alfileres para que no sea que cuando llegue al final me quede un lado más largo que el otro esto ya lo voy a coser un poco más adentro aún aquí puedo hacerlo de esta forma pero cuando ya el punto es más ancho lo voy a hacer un poco como Dios me dé a entender que vaya quedando bien pero seguramente tendré que ir cosiendo un poco más adentro porque tendré que esconder estos puntos tan flojos de acuerdo bueno ha quedado bastante bien ya veis podéis dar la vuelta podríamos haber hecho el elástico más ancho ponerle una borla en fin lo que más os guste para cada ocasión bien espero que te haya gustado si es así regálame un me gusta compártelo compártelo en tus redes sociales con las amigas con los amigos y ya sabes que tienes el tutorial en mi página web que también te puedes suscribir a la página te mandaré una guía con siete consejos para acabar lo que empieces y un correo cada semana pues contándote los tutoriales que he subido y algunos modelos que he de acuerdo pues muchas gracias por estar aquí nos vemos muy pronto y un abrazo grande con las amigas y un abrazo grande con las amigas y un abrazo grande y un abrazo grande con las amigas y un abrazo grande y un abrazo grande